En el escudo de tu historia, tu emotivo castellón... Un mal de bastón, pues. ¿Qué es el partido? A ver. ¿Qué es el partido? ¿Qué es el partido en directo? Media hora después de que empieza el partido. Es verdad que debería haber abierto la puerta del estudio de la U porque se saca el corner. Todo se retrasó un poquito. Pero vamos, se acabó ya de completar el partido. El 15 Romero y el 16, Benny. Fiesta población de Castellón, los cita el hispano de Rafa. Rafa Temerides atrás. Número 9. Vivera. Vivera, donde pide poner esa banda. Abel mete el fecho. No, 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 no. No, no, no. El Manu con el capito que se mete. Está que tenés en tu dirección de la correa. ¡Buenas! Estamos al juego. La pone Postil buscando el interior del área, el remate con... ¡Ya la pone Abel, los cita directamente. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ El delantero lleva el gol en la sangre y lo demuestra una vez, otra vez, otra vez y otra vez. Le quedaron muertas en la área pequeña al delantero. El delantero, el delantero, el delantero. El delantero, el delantero, el delantero, el delantero. El delantero, el delantero, el delantero, el delantero, el delantero. El delantero, el delantero, el delantero. 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 ¡Gracias! ¡Alto allá! ¡Buena vuelta, la D cry deCO! ¡Se vio como un golpe al directo! ¡Ese vio a los que baja! ¡Se pagra a�� euh!! ¡¡Se apaga la música! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡b!!! ¡Gol! 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 ¡Guillermo! ¡Llegando desde atrás! ¡Cabeceando un maravilloso en mi istro! ¡Que leen los pies semillas! ¡Dime los tomales! ¡Muchillo Vázquez! ¡Muchillo Vázquez! ¡Muchillo Vázquez! ¡Muchillo Vázquez! ¡Muchillo Vázquez! ¡Muchillo Vázquez! Castellón ya gana, ya gana, 0-2 aquí en Puñera, 1-0, Castellón, 2. No había luchado ahí, Charly, Carrillo, esta banda derecha. ¡Gracias! 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 ¡Penalti! 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 Mmm! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!